Hola amigos, ¿cómo están? Estas chalitas que llegaron es para cambiar las plantillas ahí suelte una está partida ahí y eso molesta la otra hay que sacarla para que se suelte yo la aplico diluyente, así tal como lo estoy haciendo esperamos un ratito y esto se suelte despegamos la plantilla acá falta que se despegue está pegada este es el último par que estoy arreglando de este cuero vamos a sacar un par de plantillas buscamos la posición con la misma plantilla encima del cuero deslizamos el cuchillo por toda la orilla por donde va la la plantilla y cortamos ahí ajustamos bien y cortamos el otro trozo en este caso después que estén listas las plantillas hay que descarnar la orilla esa orilla entonces en la parte de fierro le sacamos a la orilla la pura orilla así lo van sacando por la orilla aquí terminamos aquí terminamos toda la base toda la base donde va a ir pegada esparcimos bien después que le apliquemos a la chala hay que aplicarla a la plantilla hay que esparcirla bien ahora para pegarla tenemos que pasar la mano hacia abajo tomar la plantilla sin que se baje porque si no va a quedar pegada y la llevamos a a la punta esto es como estamos pegando las bases a la punta ahora la parte de atrás para que coincida ahora revisamos los lados aquí se pegó miren aquí se pegó esto es como medio profundo la plantilla es con un fondo hacia adentro ahí está presionamos con los pulgares con los pulgares ya está listo con el mismo adentro le sacan el pegamento de la orilla ya está listo ya ahí estaríamos listo amigos está pegada la plantilla en este tipo de chala la plantilla se pega tal como lo hice yo ahora en los zapatos es diferente vamos a pegar el otro este está más seco que que eso ponemos la manita debajo afirmamos que no se los pegue la plantilla en este tipo de chala se hace así hacemos coincidir la punta la punta ahí coincide la punta ahora hacemos coincidir el talón todo esto se prueba antes cuando uno corta la plantilla si está muy larga se recorta se descarna se prueba de nuevo cuando ven que calza bien ahí se le aplica el pegamento ahora con los pulgares masajeamos esto para que quede parejo si en algún momento si en algún momento le queda algo sobresalido se recorta con la tijerita nomás todo tiene solución ahí van en este tipo de chala se pega así en los zapatos se empieza del talón hacia adelante también hay que probar que quede bien porque se van estirando esto y puede molestar la punta ahí está listo ahora replicamos un poquito y queda listo ahí sobresaló un poquito ahí quedó sobresaliente vamos a corregir eso aquí podemos meter el cuchillo no, la tijera y cortamos eso solucionado el problema si le llega a pasar para acá hace lo mismo ahí está listo revisemos el otro este quedó bien que el cuero tiene un lado hay un lado que se estira puede haber quedado para ese lado cuando la pegué se estiró uno no se da cuenta vamos a prepararlo para la entrega que se vea más bonito como llega ya está listo esperemos que se seque un poquito para mostrárselo amigos el cambio de plantilla está listo así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video hasta el próximo video Gracias.